A ese chaval ahora te voy a mandar Si viste un par Que buena onda Porque veo que tienen aca hecha la fogata Esto se hace con papas fritas Una cosa que me entrega mucho Siempre son diferentes jugos que tienen aca dentro Este es el jugo de linaza ¿De que esta hecho el jugo de linaza? El linaza es una semilla Como anda amigo todo bien? Me llamo el tío Rulo El tío Rulo 85 que estoy aca en la feria Desde el 85 Andan la pata los muchachos no? Las yandas que tienen Impresionando Bueno aca para que se viene el invierno los chicos que andan en moto ¿Cuando maestro todo bien? Bien Que viste a comprar Me encanto esta taza Ya arranque el dia para el horto Aca estamos con la banda ¿Mellizo o gemelo? ¿Quién nació primero? Aca tenemos el tema del mate ¿Loco que es laburar en la feria? Veo aca que estas ahi Puchi Mira que es el puchi ahi Corta envidia Un oje o algo Te bañas con esto Ah este para llamar al amor Bueno estábamos hablando de restaurant Amigo fijate lo que es este lugar Ah vendias en el tren Que onda loco vender a ser vendedor ambulante Como me lo podria... Es el mejor oficio y es el oficio mas viejo de la historia de la humanidad ¿Sopa de que es amiga eso? Trigo ¿Sopa de trigo? Escuchame ya cuanto esta el plato de trigo Comida de los ancestros De antepasados De los incas Eso tenes que comer Con mote chuño Fuá Soculento No amigo El olorcito que tenia eso No te das una idea Un video mas que estamos arrancando para este canal Por lo que podes ver en el fondo No me encuentro en Santa Cruz de la Sierra No me encuentro en La Paz No me encuentro en Cochabamba Tranquilamente por la arquitectura que estamos viendo alrededor Me podria decir Ezequiel te hiciste una escapada a nuestro país hermano de Bolivia Y yo te voy a decir No amigo Nada que ver Me estoy viniendo a la feria de los bolivianos Mucha gente te va a decir Pero como vas a decir así de despectivo No amigo Los bolivianos Los hermanos bolivianos Tienen una comunidad muy grande Acá en la Argentina Y vamos a recorrer una de las ferias mas importantes Que tienen ellos acá Que es la feria Tinkunaku No solamente voy a recorrer las ferias Que si no También vamos a dar una vuelta por el barrio Para ver que nos encontramos Y todo lo que mueve esta feria Los días sábados Acá en el Conurbano 11 de la mañana Recien me he hecho una escapadita para acá Para recorrer un poco esta feria Que he tenido muy buenos comentarios No vamos a entrar solamente al tema de la feria Si no recorrer un poquito el barrio Porque hay un movimiento superlativo Con lo que es el tema de la feria Porque no solamente es lo que está trabajando adentro de la feria Sino todo lo que sucede Acá tenes el tema de la verdulería Acá tenes el tema de la carnicería Encontramos un barrio de gente laburante Loco y hay una movida terrible Para que te hagan la referencia Esta es la avenida Florencio Varela Y estamos ubicados acá en el Conurbano Acá vamos a encontrar como va a ser Como el mundo del usado Loco porque es impresionante La cantidad de opciones que tenemos Acá tenemos el tema del mate ¿Hace mucho que se arrancó este mate amigo? Si, siempre dice 8 ¿Cómo te llamas bro? Mucho gusto Guillermo Guillermo, mucho gusto Guille ¿Qué es laburar en la feria para vos? Estilo de vida Si, también un estilo de vida Como es un rebuque ¿Te copa este laburo con la gente? Veo acá que estás ahí con tu compañero ¿Qué es compañero o compañera? Compañero Puchi, mirá lo que es el Puchi Y vos amigo sos el que maneja acá toda esta movida ¿no? Si ¿Cómo te llamas Loco? Ramón Ramón, mucho gusto Ramón Che Ramón ¿hace cuánto te dedicas a esto? Y de que dejé de laburar porque me jodí la columna Y tuve que salir a buscar la feria Y tuve mucho tiempo en la feria Y después bueno Ahora como no sale lo nuevo sale muy poco Arranqué con un usado y bueno Eso es lo que me está dando de comer ¿Qué días estás laburando acá con el local? Con el local el día sábado que está la feria nada más Ah ahí va El día sábado ¿Y entre semana? Y entre semana estoy acá arreglando, pintando Encuentro algo y lo traigo viste en la calle Lo encuentro y luego Porque varias cosas que vemos acá son usadas Pero se encuentran en buen estado Yo le estoy dando una vuelta Están las como en buen estado Ah ahí está, esa es parte de tu laburo Encontrarlas Que se lleve una cosa buena a la casa Que se lleve una cosa buena Bueno todavía no he entrado a la feria loco Y es impresionante el movimiento que hay acá afuera Te vuelvo a repetir, no solamente sucede todo dentro de la feria Sino que el contexto hace que nos encontremos con un movimiento muy grande De lo que es la parte de gastronomía Veo mucha gastronomía Veo ya estos puestos que están acá afuera Ofreciendo no solamente el tema de la comida También podes encontrar estas verdulerías Vas a encontrar cosas de electrónica también Bueno y acá vamos a encontrar desde heladerías, carnicerías Tenemos repuestos de moto, tenemos fiambrería Che mirá acá encontrá la... Una cosa que me intriga mucho es el tema del color de las velas ¿En qué influye el tema del color de las velas? La vela tiene su certificado Estos son para las vírgenes Ah para las vírgenes Este es para San Epeito, San Jorge Corta envidia Eso es jabón jabón, un nojé o algo ¿Te bañas con esto? Te bañas con eso, si Este es verdad Este es para llamar al amor, mirá lo que estábamos diciendo Y esas velas para el amor o velas para atraer pareja ¿Y también existen esas cosas? Sí señor ¿Prendiste alguna vela vos de esas? Hace años Ahora te portas bien Ahora te portas bien Vos me comentabas que esta feria también se conoce como la feria de los bolivianos ¿No? Se conoce hace 30 años más o menos 30 y un poco más Y me estaba diciendo que también es Obviamente que el nombre oficial es la feria Tinkunaku Que eso en quechua es ¿No? En quechua En quechua significa encuentro Típica calle que ya no estamos encontrándonos acá Allá con los comercios, si Esto de alguna manera es como la parte más formal, si Donde vamos a encontrar el tema de los comercios, las zapatillas Precios para que ya tengas una idea Las camperas 15 mil pesos, si Siempre esto va a estar sobre avenida Varela Salteamos de lo que es la ropa a los maples de huevo 1700 Amigo que es lo que venden en estos Caldo de nervio Caldo de? Nervio Ah mirá ¿Y a cuánto esta el caldito? 2500 2500 pesos ¿Y cuánto para una persona sola? Ahí esta Gracias amigo Bueno ya empezamos con el tema de la gastronomía Cosas que vengo a buscar acá también que quiero encontrar amigo Que la gastronomía que tiene Bolivia no tiene nombre Es uno de los lugares donde mejor he comido Si no solamente vamos a encontrar lo que va a ser la parte de gastronomía también Sino que acá tenemos un local de electrónica Fijate todo lo que tenemos acá ¿Cómo es tu nombre? Mari Mari ¿Hace cuánto que te dedicas a esto Mari? Y hace un año que abrimos En principio nosotros somos fabricantes de guirnalas de luces Iniciamos con eso y eso fue lo que nos permitió a nosotros como avanzar con la parte de electricidad Escuchame ¿Qué mensaje le darías a alguien que está emprendiendo o con ganas de emprender o arrancar? Yo creo que la base principal es no aflojar nunca O sea por más que te pasen cosas que a veces te limitan y que no te ayudan quizás Pero es como que hay que perseverar, claro, seguir a pesar de lo que pase Escuchame ¿Qué es lo que más se vende en este local? Estas, que la rompen Ah, mirá las luces, impresionante Che ¿Cuánto esto? 3.400 pesos 3.400 pesos y ya tenés la iluminación para la fiesta en tu casa ¿Vos usás estas? Sí Sí Sí, también Que amigo y mirá y esto es parte de lo que vamos a encontrar adentro de la feria Esto es lo que te decía ¿No? De que era un recinto cerrado De que este lado vamos a encontrar todo lo que va a ser la parte de verdulería Por eso de alguna manera también la magnitud Fijate en el camión que se están moviendo estos muchachos Para traer toda la verdura que nos vamos a encontrar acá Y eso es lo que vamos a recorrer ahora ahí adentro Bueno y de acá aprovecho ya para mandarle un saludito a Jorge y Benjamín Que el otro día me estuvieron escribiendo ahí eso Mandanos un saludo que siempre estamos viendo tus videos Nada, gente loco, gracias por el cariño y el aguante que estoy recibiendo Porque la verdad que eso los leo a todos Todo lo que me están dejando comentarios Toda la gente que siempre me hace un comentario Que siempre me está proponiendo alguna feria y demás Los leo a todos y tengo un cuaderno impresionante Con la cantidad de ferias que tengo que ir a recorrer Vamos a entrar de una buena vez Para allá tenemos que ir amigos Bueno amigos, acá estamos por entrar a lo que va a ser el tema de la feria Pero el movimiento que hay afuera no tiene nombre Che, mirá, acá no pierden tiempo Fijate las flores que está vendiendo el amigo Me llamo el tío Rulo El tío Rulo Escuchame, ¿se cuenta que labura Rulo acá? De las flores comencé a trabajar cuando tenía 7 años 7 años, wow Estaba haciendo 800 Atendelo, atendelo amigo, atendelo, atendelo Tranquilo, tranquilo porque es una venta El tío Rulo casi descarta una venta por darme la entrevista Es un genio ¿Se puede saber las flores para quién? Para la virgen Para la virgen ¿Qué virgen, amor? Copacabana y Urcupiña Tenemos dos imágenes Copacabana y Urcupiña Ahí va ¿Y esas de dónde son las virgenes? Bolivia De Bolivia ¿De qué parte de Bolivia? De Cochabamba y de La Paz Ah, Cochabamba y La Paz Ahí está ¿Y cada cuánto se les lleva flores a eso? Si no tenemos una imagen es una manera de honrar Como acá el gauchito agilic Si le hace diferentes ofrendas nosotros lo hacemos de esta parte Ah ¿Vos hace mucho que estás acá en Argentina? 38 años 38 años ¿Y no se extraña la tierra? No se extraña, pero uno echa raíces y la familia está acá ¿Ya te hiciste la familia acá? Mi nieto, esto Escuchame, ¿y qué cosas mantenés arraigadas de tus orígenes? Comida, la creencia, pero de comida, ¿qué es lo que tenés más afuera? Un falso conejo, un impu, un fricacho Amigo, tengo que probar todas esas cosas porque me está comentando todos los nombres de la comida Se me está haciendo agua a la boca Una cosa que me entrega mucho siempre son los jugos, los diferentes jugos que tienen acá Escuchame, ¿qué es lo que vendés acá? Este es linaza, jugo de linaza El linaza es una semilla Ah, ahí va ¿Y esto generalmente con qué se toma? Piso, también lo podés acompañar con un plato de comida ¿Y lo otro que tienen acá qué es? Moco Chinchi ¿Y eso cómo es, el Moco Chinchi? De canela, con durazno deshidratado Ah, ahí va ¿A cuánto está el vaso de Moco Chinchi? Seiscientos Seiscientos el vasito de coso Bueno amigo, entrando oficialmente después de toda esta recorrida que hemos hecho Nos encontramos acá con este galpón Tenemos como unos ciento cincuenta metros hasta el fondo Y tenemos para allá otros cien metros Un local bastante amplio, amigo Con lo que vamos a recorrer un poquitito acá A ver cómo nos encontramos Che, mayor la atención de que todas las frutas y las verduras están en palanganas Que es una cuestión de organización que tienen, ¿no? Para agarrar y laburar ahí La verdad que eso me llamó la atención De referencia, dos kilos de banana, tres mil pesos Acá para ubicarte un poquitito podemos encontrar de mano izquierda Todo lo que va a ser la parte de verdulería Específicamente yo creo de que de este lado vamos a encontrar lo que va a ser la parte de verdulería Y acá vamos a mechar un poquitito ya con lo que es un poco de limpies Algunos que otros productos Si recorremos más para el otro lado vamos a encontrar lo que es el tema de ropa Que es ahí donde nos vamos a pegar una vuelta ahora Bueno, recién le pregunté a los amigos si esta división de cosas era para ver si tenía ya un peso determinado Y me están diciendo que no, que es una cuestión de organización Fijate vos que organizado que tienen las cositas, ahí tienen la balanza Y así es como te lo venden acá Y bueno, por este lado ya vamos a encontrar lo que es la parte más formal Donde vamos a encontrar ropa, donde vamos a encontrar... Estás para el invierno, ¿no? Vamos a recorrer, vamos a ver algunos precios que nos podemos llegar a encontrar acá para comparar Ya esta es la parte, como estábamos diciendo, la parte más formal, ¿no? Vamos a encontrar los chalequitos, vamos a encontrar remeras Esas remeras, por ejemplo, cinco mil pesos Este chaleco que está saliendo un montón tiene un costo de veintidós mil pesos Después esta que es un poquitito más abrigada, ¿sí? Esta tiene otro tipo de tela, este está veintiocho Y después este pantaloncito está trece mil pesos Bueno, acá para que se viene el invierno los chicos que andan en moto Estos guantecitos sí que tienen protección para los nudillos Tienen un costo de nueve mil quinientos Que es para el invierno ya estos guantecitos, tres mil pesos el par Y después tenemos acá que están estos que son... ¿Cuándo maestro? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¡Ah, bueno! ¡Mucho gusto, loco! ¡Qué buena onda! ¡Bien! Para los chicos que van a estar mirando seguro ¡Bien! ¡Buena onda, loco! ¿Qué viniste a comprar, papi? Un poco de verdura, un poco de mercadería, que está a precio, está muy bien ¡Bien! Estos los sábados contentos porque se puede comprar acá Ahí va En otro lado no puedes comprar, así que... ¡Nada! Está accesible acá como la vení a comprar Está más accesible que en otro lado, ¿viste? ¿Hace cuánto que venís a comprar acá? Hace años Hace años Lo que está allá atrás, lo que es verdura, está baratísimo Y vos que ya venís acá, aparte de verduras, ¿qué otras cosas puedo encontrar acá? Tengo un poco de mercadería, tenés de todo, perfumería, ropa, herramientas ¡Ah, bien! De todo Y lo que está variado ¡Claro! O sea que tranquilamente te podés venir a pasar un día acá con la familia a recorrer Tranquilamente en el fondo tenés para comer ¡Ah, completo! Sí, no, completo Bueno, vamos a recorrer Bueno, gracias por tu tiempo, amigo Que siga bien Un gusto, nos vemos, que siga bien Bueno, nada, con toda esa venta que nos hicieron, loco, vamos a recorrer un poco a ver que nos encontramos Sí, amigos, si hablamos de camperas facheras, fíjate la facha que tiene esta campera Tiene un abrojo acá en lo que es la manguita Tiene un costo de 45 mil pesos Después si vamos a los pantalones Todo está misma onda, ¿no? Está espectacular Este tiene acá, fíjate el detalle, tiene como un peluchito Este tiene un costo de 22 mil pesos Che, mirá, impresionante los precios que encontramos acá, amigo 4 mil pesos el pantaloncito este Espectacular Fíjate que hay diferentes colores y demás Estas camperitas están hermosas El pantaloncito de este tipo cargo Che, impresionante la cantidad de cosas que vamos a encontrar acá, eh En la feria con precios y opciones que tenés para comprar Muy bueno Acá llegamos como a la primera intersección, ¿no? Si venimos para acá tenés una parte abierta Vamos a caminar un poquito por acá para ver que nos encontramos Amigo, esto es bien de feria, loco Bien de feria Impresionante la cantidad de cosas Es, nada, como que no me alcanzan los ojos para mirar todo lo que vamos a encontrar acá Tenés la parte de dulce, tenés la parte de juguetería, tenés la parte de gastronomía, tenés la parte de indumentaria Impresionante Bueno, como te comentaba, esta feria tiene aproximadamente más de 30 años Y Tinkunaku se explica Encuentro, ¿ok? O sea, que ese es el significado que tiene esa feria Y la verdad que si hablamos de encuentro, amigo, la verdad que es impresionante La cantidad de gente que vamos a ver acá que se está movilizando es impresionante Nunca he estado en una feria tan organizada y nada, con esta energía, luego la verdad que es muy buena onda Bueno, acá de referencia tenés boxers 3x3000 o soquetes 6x1500 No existe, amigo, bajaron los precios nuevamente Que locura Bueno, vamos a seguir recorriendo un poquito más por acá Fijate, acá tenemos la ropa de trabajo Pero mirá vos a quien me encuentro acá, amigazo ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Cese? ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Todo Mirá, vos no sabía que estabas acá, amigo Estamos en todos lados Estamos en todos lados, ¿no? Impresionante Estamos de trabajar en todos los espacios posibles Bien, al amigo lo había conocido en una feria que había hecho allá ¿Dónde era la feria, amigo? En la Cañada En la feria de la Cañada Es un gran video que te recomiendo para que lo vayas a ver si todavía no lo viste En la Cañada, donde encontramos al que es el creador de la nueva luna y demás Pero bueno, una de las cosas que había conocido ahí Una de las cosas que me llevé de esa feria es que había conocido a este ser humano impresionante Que, nada, él se dedica al tema de la ropa indumentaria de seguridad, ¿verdad? De trabajo, todo lo que sea trabajo Todo lo que sea trabajo Zapatos, camperas, camisas, pantalones, todo lo que sea de trabajo Excelente Escuchame, amigo, ¿hace cuánto que estás acá? Acá 23 años 23 años En esta feria 23 ¿Y cómo fue arrancar en esta feria, te acordás? Y creo que como la mayoría de los feriantes arrancamos por necesidad Empezamos en el 2001 la mayoría Ah, ahí va En el 2001 empezó casi todo esto ¿Vos a qué te dedicabas antes? No, yo me jubilé en el colectivo En el colectivo Pero bueno, arrancaste acá en el 2001, me dijiste Claro, la mayoría de los feriantes empezaron en el 2001 Ahí va, ¿y ahí encontraste una nueva forma de vida? Una nueva posibilidad de vida, más que una nueva forma Ahí va Una forma, una cosa Una posibilidad es diferente Totalmente Tener la posibilidad de poder generar algo, más que nada, ¿no? Guau, me encuentro una banda de gente de la comunidad Y eso me hace recordar en el momento que estuve viviendo en Santa Cruz de la Sierra Che, loco, sería un gran viaje, ¿no? Poderme pegar una vueltita ahí por Bolivia Y contar un poquitito la historia de la gente Contar un poco de la cultura, ¿no? Si hay algún hermano boliviano que me pueda asesorar un poquitito con el tema del viaje para allá Bienvenido sea Che, loco, fíjate que completa la ferretería, amigo, que tenemos acá Donde tenemos todas las herramientas que podemos encontrar para los albañiles Para la gente laburante, loco, por ejemplo El metro, 7 mil pesos Tenemos acá un nivel ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo es tu nombre? Santi Mucho gusto, Santi Che, estaba viendo acá las cosas que tenés, impresionante, amigo, ¿eh? ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Diez años Diez años ya Escuchame, ¿y cómo fue que arrancaste por ferretería? ¿Por qué ferretería? ¿Por qué ferretería? Porque un tiempo cuando arranqué vendía cosas, o sea, después me dediqué a la ferretería Fui invirtiendo y de a poquito junté plata Bien Y empecé a comprar herramientas, digamos, para vender Escuchame, ¿y cómo es un día tuyo acá dentro de la feria? ¿Venís a qué hora? A las 7 de la mañana ¿7 de la mañana y hasta qué hora están? A las 5 de la tarde ¿5 de la tarde? Ah, bueno, todo el día Escuchame, ¿y solamente los sábados laburás? No, laburo los viernes y los domingos también Ahí va, ¿los viernes dónde? Acá en Centenario En Centenario Gran feria que he ido también a esa feria Centenario, amigo, si no viste esa feria Si no viste ese video te recomiendo que ya lo vayas a ver después de este video Y obviamente que te suscribas Escuchame, ¿y los domingos a dónde? El Triángulo de Bernal Triángulo de Bernal Triángulo de Bernal Triángulo de Bernal Jajaja También, otro gran video que tenés que ver si no lo viste amigo Escuchame, si recién me conoces y no tenés idea de lo que estoy mostrando Metete en mi canal y empezá a ver todas las ferias Escuchame, ¿qué es lo que más viene a buscar la gente acá a la ferretería? Cosas de albañiles digamos, cinta, cuchara, disco, masa, martillo, fletacho, guante Sale todo un poco en la ferretera Que loco, me encantó esta taza Ya arranqué el día para el horto O sea, acá no solamente vamos a encontrar lo que va a ser el tema de las tazas Sino que vamos a encontrar todo lo que es la parte de personalizado Acá estamos con la banda ¿Qué onda los chicos, todo bien? Sí ¿Qué qué son? ¿Mellizos o gemelos? ¿Gemelos? ¿Quién nació primero? Yo Ahí está, o sea que sos el más viejo de los hermanos, ¿no? ¿Cuántos años tienen? Diez Diez, escuchá, ¿y qué juegan? ¿Al fútbol? Sí, sí ¿A dónde juegan? Al dana Ahí va, escuchá, y bueno acá estaba mostrando esto, ¿no? El tema de las remeras Esta es una de las cosas, las tendencias que se vienen ahora Que se llama en DTF De que si vos venís acá, le pones tu logo, le pones, no sé, lo que vos quieras Te hacen la remerita Y tiene un costo de 12 mil pesos Che, y acá encontramos lo que son el tema de las ropas importadas, ¿sí? Que esto se llama, mirá, ves que ropa americana Pero esto se llama también, como se conoce como ropa de fardo Donde vamos a encontrar ropa que viene del exterior Y vas a encontrar muchas cosas A ver, tenés que encontrar justo lo que a vos te guste, ¿no? A mí me había gustado y que le había preguntado, por ejemplo, en este busito Que se nota que es de una buena calidad Este tiene un costo de 25 mil pesos Escuchame, si hay alguien dentro de esta comunidad Que tenga el contacto para ir a Salta Donde ahí es como la meca del fardo, ¿sí? Donde se abren esas bolsas y explota de ropa del exterior Avísenme, porque yo quiero ese contacto para ir y grabar Me interesa un montón todo el tema de ropas que están llegando del exterior Y después, bueno, que se ofrecen acá Escuchá, y una cosa que me parte la cabeza El tema de una bicicletería, amigo ¿Cómo anda, maestro? Todo bien Mucho gusto, Ezequiel es mi nombre, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, viejo? Todo bien Escuchame, ¿cómo es esto de tener una bicicletería en una feria? ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? De los 16 años Ahí va Pero yo fui chofer de Coletivo Ah 43 años y 9 días ¿De qué línea? De blanquito Escuchame, ¿tuviste alguna negra así picante en la época? Porque antes era picante, ¿no? No, pero no se puede No se puede Me clausuran en el canal si empiezas a contar Reciente estaba escuchando como que estabas asesorando a una familia que había venido Que tenía, ¿cuál era el problema? ¿Tenía una bicicleta desarmada? Sí, y ya le dije que la trajeron, la dejara ahí, que yo se la iba a reparar en casa O sea que... Yo soy jubilado Ahí va No necesito cobrar mano de obra, nada A mí me hace bien estar ocupado Escucha, ¿esa camioneta es tuya? Sí Ah, eso loco, ¿puedo verlo? Porque la verdad, fíjate el chabón como ya tiene todo ahí Claro, todo lo que tenés acá Permiso, ¿eh? ¿Qué paso por acá? Estoy accediendo al lugar del... La idea es que vos venís, traes todas tus cosas acá Descargás desde las 5 de la mañana Y te quedás hasta las 5 de la tarde Permiso, eh, que me meto acá Esto, loco, me estáis metiendo Trae todas las cosas acá Adentro de la camioneta Loco, un laburante al 100% amigo, ¿eh? ¿Te ves algún día sin venir a la feria? Que diga, che, loco... No, me agarra el ataque ¿Te agarra el ataque? Es una terapia para él esto Es una droga Es una terapia, ¿no? Es una droga, como me dice él Es una droga ¿Por qué? No me pongo loco ¿Qué encontrás en la feria que no encontrás en la comodidad de tu casa quedándote durmiendo hasta las 12? ¿Cómo te puedo decir? Yo en el colectivo vivía como un perro Siempre enojado, siempre... ¿Cómo te puedo decir? La gente no te responde como persona, como chofer Todos tienen un problema, todos causan un problema Acá no, acá me vengo a distraer Esto es una droga Esto es lo más grande que conocí en mi vida Esto se lo recomiendo a cualquiera ¿Para qué? Punto Ahora estaba hablando con el otro ¿Cómo se llama el...? Oye, pana, oye, bro ¿Cómo anda, bro? ¿Todo bien? Porra, balcón ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo anda? Cada vez mejor Cada vez mejor Vendí en el tren también antes Ah, ¿vendí ese en el tren? Sí, con vendedores ¿Qué onda, loco, vender a... ser vendedor ambulante? ¿Cómo me lo podría...? Es el mejor oficio Y es el oficio más viejo de la historia de la humanidad ¿El vendedor se nace o se hace? El vendedor se nace Se nace ¿Cuándo te diste cuenta? ¿A qué edad te diste vos que eras bueno para esto? A los 6 años ¿Cómo? Vendiendo diarios ¿Posta? Mi primer trabajo fue a los 6 años vendiendo en los colectivos Sí Esto lo hago porque me sobra plata a mí Vengo a ver a los pobres cómo anda Y necesito ver cómo vive la gente Porque me dijeron que hay muchos pobres en la zona Y yo no lo podía creer Entonces me dijeron, vení a ver, vas a ver que esto... Y no lo puedo creer, dije Y es la verdad, che Había mucha gente pobre ¡Miles! Conmigo 1001 ¡Miles! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.